Hola, primero que nada, quiero pedirles una disculpa por no haber podido dar esta exposición justamente el día de la expo. Ahora sí que fue un imprevisto, que no estaba planeado y nada, más que nada es porque me encontraba en otro lugar de pseudo vacación, pero la conexión a internet estaba algo débil y por lo que al final se terminó yendo por completo. Sin embargo, aquí estoy para darles la exposición y bueno, ahora sí que mi nombre es Arturo Arrona Palacios y les voy a hablar sobre la exposición a la violencia comunitaria y sus efectos en la salud. La violencia comunitaria, ¿qué es lo que entendemos por violencia comunitaria? Bueno, primero que nada, aquí les quise poner dos definiciones que en general agrupan muy bien lo que significa la violencia comunitaria. Una habla del acto deliberado con intención de causar daño físico en contra de un individuo o grupo de personas en la comunidad. Y el otro es diversos tipos de violencia que se dan a un nivel macro en donde impacta la calidad de vida, seguridad y sana convivencia con sus constituyentes. Bueno, primero que nada, aquí lo que deben de entender es de que al referirnos de violencia comunitaria siempre va a ser un daño o una intención de causar daño en contra de un individuo o un grupo de personas dentro de su comunidad y que va a afectar la calidad de vida, la seguridad y sana convivencia. Debemos de recordar que aquí en México la violencia comunitaria la asocian hacia lo que es violencia comunitaria hacia las mujeres. No, 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 no lo, no lo consideran como algo global, sino lo consideran en parte hacia los feminicidios. El cual, este, en lo particular considero que no debería de considerarse así, porque si bien sabemos o, bueno, llegamos a leer la literatura, violencia comunitaria es, a la verdad de violencia comunitaria es, englobamos todo. Todo absolutamente, este, que afecte a una comunidad. Y esto va para ambos géneros. Entonces, entiendo que por la situación que la, que se vive en México, de repente a los feminicidios, llega a, ahora sí que a opacar, de cierto modo, los otros delitos, este, y que parte llega a ser más importante, los feminicidios. Pero creo que debería de tener su propia definición. Bueno, no su propia definición, sino me refiero a que su propia, este, así como está, ¿no? Que es feminicidios, y ya, ¿no? O violencia hacia la mujer, ¿no? Porque violencia comunitaria hacia las mujeres, pues ahí no está hablando de otro tipo de aspecto. O bueno, está haciendo que se quede afuera, este, otro, otro tipo de violencias que son típicas de la violencia comunitaria, que es, que les voy a hablar ahorita. Por ejemplo, ¿cuáles, cuáles son sus características? Bueno, vamos a tener que es la delincuencia, la delincuencia que ve, lleguemos a ver. La exposición a escenarios violentos. En este caso, oye, como todos sabemos, que es este, el, el narcotráfico. Pero no es nada más, digo, narcotráfico, es cualquier tipo de exposición que veamos. También puede ser los mismos militares, este, mismos policías, ni de todo tipo. ¿No? Todo tipo de violencia, inclusive manifestaciones, manifestaciones que se vayan, que vayan, que se orillen hacia la violencia, ¿no? También tenemos lo que es la violencia doméstica. Aquí, aquí es, aquí entra, después de lo que les decía, aquí entra, este, la violencia comunitaria. Porque muchos dirán, bueno, pues que la violencia doméstica está, es algo que no se puede ver, o que es nada más dentro de las casas. Pero pues no es cierto, porque una vez que se realiza actos de violencia doméstica, sabe, todo aquel que llega a ser vecino de alguien, ¿no? Y que inmediatamente reconocemos que están sufriendo una violencia doméstica, o que pueden estar tranquilamente afuera, o en una carnazada, o en un evento convivio. Y notamos cómo el esposo llega a agredir a su esposa, tanto verbal o físicamente, pues, reconocemos que es una violencia doméstica. También, este, tenemos que recordar que violencia doméstica, si bien el mayor número de casos es de hombres a la mujer, pero también tenemos que considerar que existe la mujer hacia el hombre, y también violencia doméstica hacia nuestros abuelos, ¿no? O sea, ellos también pueden sufrir violencia doméstica por parte de sus hijos, ¿no? Este, también tenemos lo que es la violencia escolar, la violencia escolar o el bullying, conocemos. Este es un tipo de violencia que también, digamos, a ser expuestos o ser víctimas de ellos. Este, sobre todo, de que cuando vamos a dejar a nuestros hijos a las escuelas, y que vemos que hay, se aglomera un gran número de estudiantes, una parte, y por lo general identificamos que se están peleando, ¿no? O de cualquier forma, pero llega a ser un tipo de violencia escolar, y llegamos a ser expuestos a ese tipo de violencia, y también otras personas lleguen a ser expuestos a esta violencia, ¿no? Este, también tenemos que entrar a la desigualdad económica. Este es un punto muy importante, ¿verdad? Porque muchos pueden decir de que, ¿no? Pues es que, ¿cómo es que entra esto en violencia comunitaria, verdad? Pero, pues, llega a ser muy importante porque es lo que llegamos a ver todos los días en nuestro país, ¿no? Esta desigualdad económica, y que, si ellos pueden estar concentrados en sus propios asuntos, Entonces, este, algunos llegan a tener ciertos problemas mentales, el cual pueden agreder a cualquier persona, ¿no? Puede uno convertirse en víctima, pero, bueno, es lo que encontramos. Y por último están las dependencias a sustancias. Entonces, esto, pues, es algo común que se llega a encontrar, ¿verdad? En la mayoría de las partes, pero, pues, es un tipo de violencia comunitaria que siempre está presente, ¿no? La dependencia a sustancias. ¿Y quiénes son los más afectados en todo esto? Pues, los menores y jóvenes, ¿no? Son los que llegan a estar más afectados porque todos llegan a ser, este, Tanto víctimas como testigos de esta situación. Tenemos, en un estudio de revisión literaria, se encontró que el 70-95% de adolescentes son expuestos en violencia comunitaria en Estados Unidos. Y, de acuerdo a un estudio aquí en México, el 68% de la población adulta en México es la que está expuesta. Y, o también tenemos que considerar que los adultos también estamos expuestos a este tipo de violencia, este, comunitaria. Ahora, ¿pero qué sabemos acerca de sus efectos en la salud? Que esto es lo que nos importa, ¿no? Bueno, aquí lo que yo les quise exponer a ustedes es presentarles ciertos estudios representativos que, de cierta forma, nos presentan evidencias empíricas de lo que llega a suceder cuando tenemos mucha exposición a la violencia comunitaria. Tenemos este primer estudio, que fue en el año 2013, por Swisher y Warner. Este fue un estudio longitudinal que tuvo diferentes cortes, que fue en el 95, 96, 2001 y 2002. La muestra fue de adolescentes y jóvenes adultos en Estados Unidos. Ahora, lo importante de esto es de que lo que ellos querían medir era la esperanza de vida en adolescentes, ¿no? O sea, si consideramos sus comunidades, ¿no? O sea, especialmente en comunidades desafortunadas, este, ¿cuál iba a ser su esperanza de vida? Esto es lo que querían investigar ellos. Entonces, aquí descubrimos que los resultados son de que aquellos que viven en una comunidad desafortunada tienen una esperanza de vida menor, que quiere decir que llegan hasta los 35 años. Ahora, si los adolescentes presentan mayor depresión y daño físico, también tendrán una esperanza de vida menor. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que dentro de este estudio, checaron la esperanza de vida y aparte agregaron otras variables como depresión, si sufrieron depresión, si sufrieron daño físico, para saber si iban a tener una esperanza de vida menor. Bueno, en este estudio, otro estudio de Hart y colaboradores, que fue en el 2013, este fue un estudio de tipo transversal, pues la muestra fue de menores de Estados Unidos. Aquí lo que ellos querían ver eran los síntomas somáticos que podían tener los estudiantes, el estrés escolar y violencia comunitaria y familiar, ¿no? En menores, en residencias urbanas. Aquí lo interesante es de que los resultados dieron que todos aquellos que fueron expuestos a violencia comunitaria presentaron niveles límites o clínicos de quejas somáticas. y éstas fueron asociadas con conflicto familiar, escolar y estrés de compañeros. Aunque esto llega a ser muy, muy interesante. Ahora, este otro estudio fue hecho por Ram Ratnam en el 2015. Esto fue un caso de estudio, fue en menores en Puerto Rico. Aquí lo que ellos querían estudiar era si estar expuesto a violencia de armas iba a producir asma en el futuro, o iban a adquirir asma los adolescentes. Bueno, pues hicieron su estudio, caso, y resultó que aquellos que han escuchado un disparo más de una vez tenían miedo de salir de sus casas debido a la violencia y, por lo tanto, iban a tener mayor probabilidad de adquirir asma. O sea, quiere decir que la constante exposición a disparos pues iba a ser un daño muy peligroso para los menores, en este caso. Ahora, júntenlo o asócienlo con todas aquellas personas que han sido expuestas a enfrentamientos aquí en su ciudad, ¿no? Pues ahora sí que puede tener afectaciones de salud muy fuertes, pero pues no llegan a considerarse. En este otro estudio, Sport y colaboradores, en el 2014, este fue un estudio longitudinal en adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos. Aquí lo que querían saber era también, si la exposición a violencia con un arma de fuego iba a producir algún efecto en la salud. Pero aquí lo que ellos estaban buscando era un tipo de enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, lo que encontraron es de que los adolescentes mujeres que presenciaron violencia con un arma y mujeres que fueron víctimas de violencia con un arma un año antes, o sea, en el 94, o sea, un año antes de este estudio eran más probables de presentar hipertensión en la adultez, ¿no? Entonces, eso nos habla de que que la exposición a armas de fuego sí llega a ser dañina, ¿no? Y sobre todo de que puede crear problemas de asno, problemas de hipertensión en la adultez, que llega a ser una situación muy grave. En este otro estudio de Spillsbury y compañía, en 2014, fue otro estudio longitudinal, fue tres meses después, en menores y adolescentes de Estados Unidos. Aquí lo que se buscaba saber era si la exposición a la violencia comunitaria llegaba a afectar el sueño de los adolescentes, ¿no? Entonces, los resultados fueron los siguientes, de que aquellos que fueron víctimas de un crimen presentaban menos horas de sueño y mala calidad de sueño. Aquellos que presenciaban un homicidio presentaban menor horas de sueño y mayor número de despertares nocturnos, que quiere decir que se despertaban a cada rato, en la noche, ¿no? O sea, que no podían mantener un sueño completo. Y en ambos casos, fueron disminuyendo los problemas de sueño a los tres meses. O sea, tres meses después del suceso, fueron disminuyendo sus problemas de sueño. ¿Por qué? Bueno, aquí la interpretación que ellos dan es de que posiblemente a los tres meses uno llega a... o dejar de pensar en lo que nos pasó. O si volvemos a ser afectados por este tipo de crímenes, este... llegamos a presentar una... es... a... a desensibilizar nuestra actitud referente a esa situación. Es la interpretación que ellos dieron. en otro estudio por UMLAU en 2015, fue también longitudinal en adolescentes de Estados Unidos, aquí lo que querían ver ellos era cómo la exposición a la violencia afectaba este... el dormir de los adolescentes y se les provocaba este... somnolencia y algún... algún problema o un trastorno del sueño. Aquí los resultados fue que los adolescentes presentaron asociaciones significativas entre violencia comunitaria y problemas de sueño. Las mujeres tuvieron mayor efectos negativos y los efectos iban bajando en cuanto el adolescente iba creciendo. Bueno, aquí... si bien no nos dan una... el artículo no nos marca bien la temporalidad del estudio longitudinal, pero este... lo que nos presentan es de que conforme va creciendo el adolescente va disminuyendo ese problema, ¿no? Entonces, quiere decir que al igual que el estudio pasado, mientras vaya pasando el tiempo, ¿no? Uno llega a hacerse menos sensible a este tipo de exposición a la violencia. Ahora, considerando estudios hechos hechos en México, tenemos que en el 2005 en un estudio transversal en adultos de México, este estudio realizado por Medina Mora y colaboradores, pues, lo que querían analizar ellos era la prevalencia de sucesos violentos y si tenían trastorno por estrés postraumático en población adulta de México. Aquí lo que se encontró es de que el 68% está expuesta al menos a un suceso estresante en su vida. Las mujeres que sufrían violación, acoso y abuso sexual, eran las que eran más afectadas. Los hombres que sufrían accidentes y robos, eran los que sufren más. Y 2.3% de las mujeres presentaron trastorno por estrés postraumático y .49% los hombres. Violación, acoso, secuestro y abuso sexual fueron los que manifestaron mayor trastorno de estrés postraumático. Esto llega a ser interesante porque si bien hay una gran cantidad de literatura respecto a la violencia comunitaria por parte de otros países, este artículo nos llega a mostrar cómo es que se encuentra la situación en México y llega a ser de suma importancia. Al igual este trabajo por Gómez Hernández y Gómez Maqueo en el 2016 que fue en una muestra de adolescentes de México que quieren saber la incidencia de la oposición a la violencia en la comunidad de los estudiantes. Los resultados que tuvieron fue de que el 81.7% están expuestos de manera directa a un suceso violento. El 92.7% fue testigo de un suceso. Ambos géneros presentaron altos porcentajes de haber sido víctimas y testigos de sucesos violentos. El 98.6% que eran adolescentes de la secundaria y 99.3% de bachillerato indicaron haber estado expuestos a por lo menos un evento violento. El cual quiere decir que si consideramos una diapositiva pasada que les hablaba que del 70 al 90% de americanos habían estado expuestos a un suceso violento, con este trabajo de Gómez Hernández nos damos cuenta que nosotros estamos igual o peor por lo que llega a ser muy importante este segundo estudio en México. Ahora aquí este es un trabajo que yo he estado haciendo con los colaboradores que de hecho lo enviamos a una revista pues se encuentra en revisión. Aquí lo que quisimos hacer fue pues saber si adolescentes que se encuentran en una ciudad fronteriza llegan a presentar ansiedad y si son expuestos a violencia comunitaria. Entonces los resultados que obtuvimos fue de que estudiantes foráneos fueron los que presentaron o fueron víctimas de violencia comunitaria más que los estudiantes locales y los estudiantes foráneos fueron los que más probablemente van a presentar mayor ansiedad. Estos fueron los datos que encontramos. Esto fue un estudio piloto no quisimos meterle muchas variables pero lo hicimos a manera de identificar cómo es que está la situación. Como quiera un estudio de seguimiento de esto va a ser como si la exposición a la violencia comunitaria ya sea sin ser víctimas o testigos llega a afectar en sus horas de dormir en el sueño y también pensamos considerar esto de que aquellos que son poráneos o locales para consideraciones finales. Bueno, aquí tenemos que decir que como los he demostrado los efectos por parte de la violencia comunitaria en la salud son evidentes. O sea, tenemos que si llega a dañar la salud que si llega a ocasionarnos tiene grandes consecuencias. tenemos que hace falta un mayor número de estudios en México que consideran la violencia comunitaria en sucesión con temas de la salud. Esto es de suma importancia porque es como nos vamos a dar una idea de lo que está sucediendo en México y de cómo podemos hacer conciencia en la población y sobre todo con nuestros dirigentes para que se llegue a cambiar las políticas públicas y de salud referente al impacto de la violencia comunitaria porque sabemos muy bien que si bien nos hablan de los problemas que se presentan gracias a la gran cantidad de crímenes que hay dentro de nuestro país la importancia que se le da a la salud y en especial a la salud mental de todos los ciudadanos es mínima ¿no? y pues esto es importante porque tenemos que a futuro promover intervenciones para mejorar la salud de las comunidades porque así es la única manera en que vamos a poder ayudar a las comunidades a que estén mejor y que vaya si hay ciertos eventos o sucesos pues poder atenderlos de manera correcta y no estar este sufriendo de más ¿no? estos son los que debemos de considerar y hasta aquí ha sido mi exposición ahora les voy a hablar un poco de mí yo estudié criminología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas Reynosa México estudié ahí también la criminología maestría en criminología y ciencias forenses y luego me fui a estudiar el doctorado en psicología en la Autónoma de Nuevo León ahora bien a partir de ahí yo traía toda una línea criminológica porque durante mi maestría fue cuando me dediqué a escribir y publicar varios artículos de hecho de ahí salieron como siete o ocho artículos y un capítulo de libro este y luego durante el doctorado este escribí un libro con con unos compañeros que era mi tema era más que nada orientado hacia lo que es el engaño y este pero ahí en el doctorado digamos que tuve problemas porque mi asesor de tesis este lo corrieron y quedé varado ¿no? entonces pues lo que sucedió fue que encontré con otro asesor el asesor se dedicaba a otra línea de investigación que es la cronobiología que se encarga específicamente al estudio de los ritmos circadianos específicamente en los humanos y a la verdad de los ritmos circadianos estamos hablando de sobre cómo duerme uno ¿no? Entonces me agarré hacia otra línea de investigación y que en esa otra línea de investigación es la que pertenecido actualmente este ya he publicado como cinco artículos referente al sistema soy referente al dormir este en revistas en inglés o internacionales tengo he tenido ahorita tengo colaboradores en en España Alemania este en Estados Unidos entonces en Australia también y este pues me he dedicado más que nada a esa área actualmente bueno tengo que ser sinceros uno a veces no puede uno no sabe qué es lo que le espera ¿verdad? entonces tienes que seguir ciertas líneas o ciertas situaciones que las son las que te llegan entonces ahorita conseguís una posición de investigador postdoctoral en el departamento de Radio Lab Tech Labs que es en el Tecnológico Monterrey Campus Monterrey en donde me dedico a investigar sobre educación innovativa y paralelamente realizo mis estudios referentes al sueño ahora ¿cómo es que entré al SNI? bueno ha sido básicamente por las publicaciones que he realizado porque desde muy chico empecé a investigar y a escribir y me he dedicado a publicar trabajos este entonces cuando entré al SNI fue en 2018 pues este ya tenía dos publicaciones en inglés si si tenía las publicaciones de la maestría pero debido a que el SNI nada más considera los últimos tres años este pues ya había pasado bastante tiempo entonces este las publicaciones entonces ya no las consideró pero ya en el doctorado como tenía dos publicaciones pues ya me las este me las aceptaron y es que me dieron el nivel de candidato actualmente acabo de meter la documentación para continuar en el SNI espero que sea nivel 1 y este ya o sea básicamente si llegan a estar a tener un interés en investigar que no sea nada más de forma yo yo les recomiendo que no sea nada más de forma literaria que no hagan revisiones o sea si llegan a ser muy importantes revisiones pero llegan a ser más importantes los estudios empíricos y que realicen una muy buena investigación que si quieren continuar en este camino este se dediquen a a estudiar y comprender mejor los fenómenos ¿no? a través de de la investigación y que se pongan a ahora sí que a estudiar estadística porque les va a abrir mucho las puertas al igual que aprender inglés ¿no? llega a ser muy importante y sobre todo si quieren entrar al SNI y que no tengan problemas pues les van a pedir que publiquen en inglés entonces ese es mi consejo hacia ustedes y pues bueno es todo espero que les haya gustado esta exposición y este pues nos vemos nos veremos en otra en otro momento este de antemano muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y gracias a la sociedad adiós gracias